El uso de fuegos artificiales para celebrar las festividades durante esta temporada se convierte en un detonante de estrés y ansiedad para las mascotas, situación que puede llegar a causarles la muerte. Los animales tienen el sentido del oído mucho más desarrollado que el de nosotros. Ellos escuchan esos sonidos, les afecta más, los aturde, los altera su sistema nervioso central. En muchos animales, verdad, comienzan a salivar bastante, también comienzan a tener, verdad, taquicardia, comienzan a tener, inclusive, algunos comienzan a tener hasta convulsiones debido a lo mismo, porque ellos, su sistema auditivo es mucho más desarrollado que el de nosotros. Tanto en perros, aves, gatos, entonces ellos comienzan a estar mucho más nerviosos, más alterados, e inclusive hay animales que es tanto, verdad, el estrés que causa estos juegos pirotécnicos que inclusive pueden provocarles tala muerte. La doctora veterinaria Débora Valverde da consejos de cómo evitar que las mascotas sufran con el sonido de los fuegos artificiales. A veces podemos tomar medidas, verdad, como irlos adaptando a esta época. Podemos inclusive ponerles, verdad, videos donde comiencen a escuchar las bombas, pero para que ellos vayan adaptándose, verdad. Podemos también ponerles música, ponemos, podemos, este, hay tratamientos también médicos, por ejemplo, hay pastillas que pueden relajarlo un poco, verdad. Y estas sí son de uso veterinario, entonces es bueno que lo consulten con el veterinario. Otra cosa también es que ya en el momento, pues si el animal, si nuestra mascota, nuestro gato, nuestro perro, es muy sensible, lo que podamos nosotros hacer es ponerlo en un cuarto, verdad. En el momento en el momento en el momento en que estén tirando las bombas y darles, como le digo, darles calor, verdad, abrazarlo, tranquilizarlo. Pidémoslo, verdad, esta es una época que para muchos es alegre, verdad, y no tiene por qué dejar de ser alegre, pero son nuestras mascotas también. Y recordemos que prácticamente dependen, pues, de nosotros, y es obligación, pues, de nosotros cuidarlos, verdad, y estas son las orientaciones, las recomendaciones, verdad, que yo les daría, pues, este, para que ellos, pues, también disfruten de estas fiestas tanto como lo hacemos nosotros. Para Noticias 12, Gloria Campos.